Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo dejar de ser considerado un mal pagador? Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Jorge. Buen viernes para todos los que nos están oyendo. Sí, bueno, como tú bien has señalado, existen diferentes mecanismos para que distintas entidades, no solo los bancos, no solo las financieras, consideran la calificación crediticia. ¿Qué cosa es la calificación crediticia? La calificación crediticia es un puntaje que todos los adultos que alguna vez hemos hecho alguna operación con una empresa, que pagamos, por ejemplo, recibos de teléfono, recibos de agua, recibos de luz, no solamente que tenemos, digamos, productos en el sistema financiero, sino también ese tipo de empresas, también estamos registrados en este sistema. Y este sistema nos indica, digamos, a todos los que puedan acceder a él qué tan buen pagador es una persona. Sí, es como una nota, ¿no? Como en el colegio cuando teníamos una nota, es tal cual. Es una nota que va de 0 a 100, o bueno, de 0 a 999. 999 significa que eres un buen pagador, 0 significa que eres un mal pagador, ¿sí? Entonces, la idea es que esta información se construye a partir de la información que reportan las empresas de cómo es el comportamiento de nosotros como pagadores. Es decir, si tenemos una deuda y la pagamos a tiempo. Y aquí es bien importante esto porque yo he escuchado mucho, yo misma creía esto de que si uno está en Infocorp, significa que es mal pagador. ¿Alguna vez han escuchado eso? Sí, igual. Sí, ¿no? Pero cuando uno está en Infocorp no significa que seas mal pagador porque, repito, todos los que tenemos algún contacto con el sistema financiero o alguna de estos tipos de recibos, estamos en Infocorp. El tema es con qué calificación estás en Infocorp. Estás en Infocorp como un pagador normal, que esa es la calificación verde, la nota aprobada, digamos, normal, desaprobado. O estás con problemas o en intermedio, digamos, con riesgo de no pagar. Entonces, ese es el tema, que no estemos en una calificación baja. ¿Y cuándo se está en una calificación baja? Básicamente es a partir de que uno se retrasa ocho días. ¿Ocho días? Si te retrasas más de ocho días, así es, tu calificación baja un poquito. No es la peor, pero baja un poquito. Si tienes más de treinta días, baja un poco más. Si tienes más de tres meses, perdón, cuatro meses, 120 días, cuatro meses, ahí ya estás en la peor categoría. Es decir, si recién tu deuda es mayor de cuatro meses, es que uno está, lo que nosotros llamamos, considerado en Infocorp, ¿no? Pero igual, a partir de los ocho días, así que tengan mucho cuidado, sobre todo los que tienen fecha de vencimiento de tarjetas de crédito, que a veces uno se demora en pagar unas semanas, a partir de ocho días ya la calificación baja un poquito. Ya no estás en verde, estás en ámbar. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo se demora en salir de la, si estás en rojo o estás en ámbar? Porque eso es al final lo que queremos. Obviamente lo que hay que hacer es o pagar la deuda o negociar con la entidad financiera, un fraccionamiento para los pagos, ¿no? Y ahí, digamos, ya la entidad dice, bueno, ya arreglé con este cliente y ahí nomás quedó. Bueno, desde esa fecha en la cual uno arregló, son dos años. Dos años. Que vas a seguir con la mala calificación. Claro, claro. O sea, sí. Sí, pues hay que tener muchísimo cuidado y hay que enfrentar las deudas. Si uno no las puede pagar, hay que hablar con la entidad financiera. Pero ojo. Exacto. Y recuerden que ese reporte sirve para pedir préstamos, para a veces pedir un alquiler, conseguir trabajo. Así que prestenle mucha atención. Conseguir trabajo. Muchas veces te piden la ficha de Infocorp. Y como son puestos sensibles, no te contratan por más calificado que estés. Así que hay que cuidar muchísimo eso. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por esta información tan útil de viernes. Que tengas un gran fin de semana, Jorge.